¡Hola, hola! ¡Buenos días! Espero que se encuentren súper bien el día de hoy, que hayan tenido una linda noche, que hayan descansado y que hoy tengan esas pilas súper recargadas para iniciar nuestras clases virtuales, ¿cierto? Ya va a iniciar un nuevo año escolar, estamos muy felices porque podemos vernos de nuevo y podemos realizar muchas actividades lindas, ¿listo? Me quiero presentar con ustedes, mi nombre es Miss Tatiana y espero que este año compartamos muchísimas aventuras juntos. Bueno, antes de iniciar esta clase, quiero invitarlos a ver un video de Muy Buenos Días, de una canción que nos vamos a ir aprendiendo poco a poco con el tiempo y la vamos a repetir cada vez que yo la canto. Entonces los dejo con el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!